En el Tzijonik ¿Qué es Tzijonik? Eso es de los niveles anteriores ¿Tzijonik? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Hablando? No quiero hablar en español, dice ¿Lo demás qué dice? ¿Qué dice ahí Marisela? ¿Quién le ayuda a Marisela? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No es háblenos, porque al decir háblenos es que es otra persona el que hace la acción Pero aquí es la misma persona No, platiquemos nosotros Sí, pero es que nosotros mismos Hablemos Platiquemos Ahí está el reflexivo ¿Sí? Nosotros Platiquemos en idioma kiché Hablemos en idioma kiché Es una orden que está dando Porque es imperativo Bueno, son ideas ahí Pero lo que necesito es que logre La utilización Cómo utilizar Estas formas Verbos Por supuesto Hay que tener ahí verbos disponibles Bueno, dije una ¿Verdad? Vamos a ver Si nos da Opción a segunda vuelta Lo hacemos Vamos Marisela Ojalá que participó Wilson La segunda oración aquí Léalo primero Y después Nos da su Comprensión Aquí no hay forma reflexiva Pero sí existe esa forma de doble persona en el verbo No recuerdo qué quiere decir el Sibalaj Sibalaj es mucho Muy Es un super creativo Bailé mucho Trabajé mucho Me quieren mucho Los quiero mucho Sibalaj Kinkilo Oj Lenutak No ¿Qué dice? Quiero mucho a mi papá y a mi mamá No No Kinkilo Kinkilo Oj ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el objeto? ¿Quién ayuda ahí? Al compañero Wilson Kinkilo Oj ¿Qué es eso? Ahí está el sujeto Ahí está el objeto Pero hay que detectar Hay que detectar Digo Ellos a mí Ellos a mí Entonces Me aprecian Me aprecian Me aman mucho Mis papás Ellos son A mí No yo a ellos No Ellos a mí Según lo que está ahí ¿Verdad? Entonces ¿Qué dice? Me quieren mucho Mis papás Por eso ¿Qué termina ahí Wilson? Shink Shink No recuerdo Que les quede Que les quede Léanlo Repásenlo Y poco a poco Vayan construyendo Otras similares Para eso es ¿Sí? Humberto ¿Cuántos verbos? Dos Tres verbos Ahí De diferentes Clases ¿Sí? ¿Qué interpretó Ahí estamos ¿Sí? Y no traten De ¿Qué? De Pues De Traducir Rápidamente ¿Verdad? Sino Lean Toda la idea ¿Sí? Lean Toda la idea Porque Si empiezan A traducir Palabra por palabra Es cuando También Les va a confundir Porque Literalizan Y lo literal No nos sirve A nadie Ahorita Que Porque Nosotros lo que queremos Es Interpretar Toda la idea Terminan de leerla Y después Ya van a analizar Y El asunto es que También Construyan Cosas Que Tenga sentido En el castellano ¿Verdad? Todo eso está Planteado en Quiché Pero También Tiene sentido En el castellano Tengo un amigo En la clase Que no quiere Acompañarme Cuando regresamos A nuestra casa Ahí está Quien Rachilaj Acompañarme Él A mí Ahí está Él Ahí está El yo Eso es O sea Estamos Trabajando También Con Verbos De doble Conjugación Que fue Algo de lo que Vimos Anteriormente Muy bien Dulet Dije Dulet Le toca La siguiente Lea Dulet Pronunciemos Comprendamos Observemos Ahí Y a ver Que estamos Entendiendo Aquí hay Reflexivo Según Veo A ver Vamos pues Muy bien Este Siempre Que tenga Algo de Va a ser Reflexivo Allá arriba Vimos uno Aquí hay otro Un verbo Hay ahí Reflexivo Pero a ver Que dice Dulet Que dice ¿De quién se habla? ¿Quién es el sujeto? In Ad Oh Ish Are Oh Eh Are A ver ¿Quién es el sujeto Dulet? Eh Soy Eh Le Le Buenac ¿Qué es Le Buenac Entonces? Eh La gente Eso ya debe Debemos De tenerlo Ahí La gente Las personas Cuando se A gente Siguiente, en K'iche' siempre es plural. Muy bien. ¿El ronohé en las tieges o es...? El ronohé en las tieges es un tiempo. Las personas a diario, a diario o todos los días, ¿qué hacen? A ver, ¿qué es Cacachilajquip? ¿Quién ayuda ahí a Dulé? Cacachilajquip, saquenlo ustedes, tenganlo ustedes, no se los digo yo, yo quiero que lo investiguen, que lo deriven ustedes, ahí dentro de sus anotaciones, dentro de lo que hemos visto. ¿Qué dice ahí? ¿Quién ayuda ahí? ¿Sí? Ellos a ellos, ellos a ellos. Ahí está. ¿Quién siempre es entre ellos? Cacachilajquip, se acompañan. Eso. Ahí estamos, Dulé. No dámosle más atención. Bueno, otra vuelta. Otra vuelta. Vamos, Marisela, a la siguiente. Lectura. Comprensión. Y traducción. Vamos, Marisela. A usted lo siguió ese cuaj, inicialmente que no lo tenía, pero ahora mire, ahora lo está siguiendo ahí. Cuaj. Usted leyó eso al inicio, ahora cuaj otra vez. Cuaj, cabir, chirech, le asbar. Atam, copan, palebuchak. ¿Qué interpreta ahí, Marisela? Pues, quiero que me digan. No, cabir, chirech. Quiero, quiero que me... ¿Qué es chirech? Chuech, chawetch, chquech, chrech. ¿Qué es el chrech? A él, a ella, tercera persona. Aquí en este cuadro está, ¿verdad? Chuech, chawetch, chrech. ¿A qué está? A él o ella. Entonces, en consecuencia, ¿qué? La expresión le da. Cuaj, chuech. Quiero que le digas a él o ella. Pero como aquí está expresable a Shibar, Abba, y entonces a él. ¿Pero quién es ese él? A tu hermano, Aarón. Entonces, él está dirigiendo este mensaje a otra señorita. Quiero que le digas a tu hermano. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cuándo llega para mi tarea? Quien llegue temprano a su, a mi trabajo. Llegar, es opanique. Atam es temprano, que llegue temprano. Muy bien. ¿Qué le toca a Wilson? Wilson, la siguiente, Wilson. Allí, hay reflexivo, allí, hay interativo. ¿Qué dice? Lea lo primero, pronuncie lo primero, Wilson. Vamos a ver, permíteme. ¿Eh? ahí estamos. Es una orden. ¡Chachajähahwib! Cuida. Eso no solo es una orden, sino a veces tenemos esa expresión para despedirnos. ¡Chachajähahwib! ¡Awilson! ¿Qué le dije ahí? Cuídate, ahí dice Cuídate Nadie te va a cuidar Sino tú te cuidas Es un reflexivo Cuídate ¿Qué más dice? En la oración Eso Eso lo trabajamos mucho En el tema de enfermedades ¿Qué es eso? Cuídate No te vayas a enfermar Empeorar Ni matajic de nim De agrandarse la cosa ¿Cuál es eso? La enfermedad pues El malestar Cuídate para que no empeores Eso dice ahí ¿Sí? Es reflexivo Tienes reflexivo Humberto le toca al otro ¿Verdad? Vamos Humberto Hay dos Negreados ahí ¿Qué? Bien mi papá. Kakachilajki. Es de acompañarnos nosotros, a nosotros mismos. Ahí está. Kakachilajki. Ahí está. Hoy no nos podemos acompañar, muchachá. Porque yo tengo que hablarle a mi papá. Porque hablaré con mi papá. Pero ese es reflexivo. Kakachilajki. Kiwachilajki serían ustedes que se acompañan. Kakachilajki ellos se acompañan. Todo se puede dar, todo se puede dar. Identificando, marcando bien ese sujeto. Vamos, la última que tengo aquí de esta parte. Página 8, la última oración. El último trabajito que hay que hacer. Dedativos y reflexivos es más el tema. Pero también nos estamos apoyando de otros aspectos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. reflexivo y, ¿sí? Entonces, hay en el el sujeto que a quien corresponde, ¿qué persona es? Interpreta eso, ¿qué significado le da? Ahora, Amael, de allá arriba dijimos, trabajamos con Amael, no sé por dónde, pero sí, lo trabajamos, ¿qué dice eso? Siempre, constantemente, o sea, a cada poco de hacer las cosas, Amael, Amael, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la acción? Si no tenemos la acción, pues no podemos avanzar mucho, ¿se dan cuenta? Esperar, pero ahora, ¿qué sujeto es? ¿Qué característica tiene? Sería, siempre espero... No, ¿y el clip qué es? El clip es reflexivo, entonces, ¿qué dice ahí? Siempre nos esperamos. Nosotros, ya somos dos, por lo mínimo, o todos nosotros, los del grupo nos esperamos. Es esperar, sí, ya detectó la acción, muy bien, todo es importante. Nos esperamos con mi amigo. O sea, es entre dos, yo y mi amigo, nos esperamos. ¿Qué me dicen? ¿Están entendiendo? ¿Aprendieron algo aquí, dentro de estas dos ejercitaciones? Que yo les pedí que lo hicieran. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Pero sí están aprendiendo algo? ¿Sí? Sí, bastante. Bueno, sí, sí, bastante. Ahora, pues no solo es eso, ahora comprensión inmediata. Ustedes mismos, yo no voy a participar, yo solo les voy a, ahí, controlar. Dice acá, Lea cada una de las interrogaciones. Aquí hay interrogaciones, pero utilizando, pues, los términos, los elementos que estamos abordando. Ayúdese con sus compañeros, es lo que estamos haciendo en clase, en grupo, ¿verdad? Ahí nos estamos ayudando y luego respondan. ¿Sí? Por favor, entonces, hagamos esta ejercitación como una, una, un tipo conversa, como que estamos conversando, ¿verdad? Pero lo van a hacer ustedes. Entonces, vamos a ver, Marisela, como estamos empezando con Marisela, entonces, haga usted, lea usted la primera pregunta. ¿Sí? Y Humberto va a responderla. ¿Sí? Claro, que ustedes hagan la pregunta, pero no es solo para que lean también, sino, observen cómo tendrán que construir sus preguntas. No es una simple construcción, sino tienen que redactarla bien para darle la oportunidad a la otra persona que interprete claramente qué se le pregunta y, en consecuencia, cómo debe de responder. Porque si de inicio lanzamos mal la pregunta, pues, equivocamos, obviamente, a la otra persona. Hagamos esa ejercitación. Vamos a Marisela y Humberto la respuesta. Escuchemos nosotros. Y miren aquí, un hui se incrustó ahí. ¿Por qué? Porque el jaui je, y vayan observando dónde tiene que ir ese hui. Jaui je, kiwi je, hui, y hui chueca. Miren, algo aprendimos ahí. Vamos, pues, Humberto interpretó, responda. Si no, pues, dígame, no entiendo esto y aquí estamos, resolvemos algo. Que algo ahí mal, escuché mal. Revise lo que dijo. Sí, 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 ahora, sí. Pero la situación es que usted me mencionó, ojo. Ay, a ver. Ajá, muy bien. Ahí estamos. Jaui je, kiwi, y hui chueca. Está preguntando un lugar. Cambia el lugar y obviamente la forma porque va. ¿Dónde se espera? Ah, entonces la respuesta es nos esperamos. Ah, pues, eso. Esa transferencia rápida es la que tienen que tratar de. Todo lo que dijo Humberto, paleocustinamite, ahí está, ya no dijo, no, esa es la pregunta. Ahí estamos. Esa transferencia cuesta también, por eso hay que ejercitarla. Vamos, ahora le toca, bueno, vamos a ver, terminemos con Marisela. Marisela, haga la otra pregunta a Wilson. Wilson, por favor, atienda, interprete, la segunda pregunta va a tener que responderla. Marisela. ¿Pero entiende la pregunta? Sí, es que ahí dice, ¿qué te dijo tu compañero Chiawech? ¿A ustedes ayer, creo? No, ahí no hay ayer, ¿dónde está ayer ahí? Chiawech, no, no, es que ahí dice. Chiawech, es que te dijo tu amigo, pero el complemento, Aretaq Shatuzikir, Aretaq Shatuzikir, el último, no entiendo, Aftek. ¿Cuándo? 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 ¿Qué te dijo tu amigo cuando te llamó? Shatuzikir. ¿Qué te dijo tu amigo cuando te llamó? Díganos algo, pues. A mi amigo me dijo que iríamos a bailar. Díganos algo, pues. Yo vengo a chile. Entonces, a ver, ordenémoslo bien, ordenémoslo, pues. Entonces, puede hacerlo de la manera más fácil, digo yo. Le guachil, porque es el amigo, ¿verdad? ¿De quién vamos a hablar ahorita? Le guachil, Shubir, Shuech. Mi amigo me dijo, ya avanzamos a algo. Le guachil, Shubir, Shuech, Shikor, Bepaletinamit. ¿Qué íbamos a la fiesta? Al pueblo, pues. ¿Verdad? Algo sencillo. Repita eso, Wilson, o algo que sea más sencillo. Yo pítalo así. Shubir, no guachil, que, quien ve para, ni, para, Tijobal. Quien ve para, Tijobal, que tenía que ir a la clase. Ya ve, ya algo armamos, algo, que es practicando, entrando a esa parte, porque si no lo practicamos, pues también nos vamos a, encerrarnos ahí. Duleta, ahí está Duleta, uno se retiró. Bueno, entonces, ahora, cambiemos entonces. Cambiemos entonces. Ahora le va a tocar responder a Marisela. Empiece las preguntas, la tercera pregunta, Humberto. Diríjaselo a Marisela. Marisela, con atención, y tratamos darle una respuesta. Un poco complicada, sí, pero hay que darle, ahí, atención. A Marisela, bueno, aquí hay un nombre propio, pero cambiamos, muy bien, Humberto. A Marisela, Esa pregunta, se le hizo Marisela, ¿cómo le puede dar una respuesta a Humberto? No entiendo todo, ¿para qué le voy a mentir? No entiendo todo, solo que la escuela, no sé, no sé, es que no logra entender bien esto. La kawaj, otra vez el kawaj, que le seguía a usted, la kawaj, kakachilaj, quieres que nos acompañemos, nosotros, tú y yo, que nos acompañemos, y para ir juntos a la escuela. Entonces, como es la, la respuesta, ya saben ustedes que la es, solo les permite afirmar o negar esa, ese planteamiento. No puede pensar en más, solo, bueno, cambiarle sujeto, sí, tal vez, ¿verdad? Eso, pero solo afirme o niegue. Si quiero, no quiero, ¿qué quiere? ¿Quién no quiere? Incluso puede quedarse ahí. No quiero que nos acompañemos, nada más. Si quiero que nos acompañemos. Miren, casi que nunca me dio mayor cosa, solo el, el afirmar y negar, nada más. Va, dígalo pues, Marisela, para entrenar, entrenese usted también. Afírmelo o niegue. Ya no dijo usted el reflexivo, pues ya, también permite eso. Sí, quiero, y que vayamos juntos a la clase. Ahí está. Una pregunta, también podría decir, no, porque es ya, vamos, no es ir, es ir, pero el jo es más una, un imperativo. Muy bien. Hay momentos en que se puede utilizar, claro, pero en este momento, creo que no, porque es más imperativo, en cambio, aquí estamos en acción. Es que como vamos ya de una vez, pero aquí no es eso, ¿verdad? Sí se puede utilizar en otros momentos. Vamos, sigamos, Humberto, para Wilson, la siguiente pregunta. se encontraron, porque es pasado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tiempo, tiene que dar tiempo, si no da tiempo, no responde bien. pero complete, ayer nos encontramos con mi esposa, ¿cómo lo dice en K'iche? ¿Cuándo? ¿Cuándo se encontraron? ¿Cuándo se encontraron? Ah, entonces, usted dice, ayer nos encontramos, ¿cómo construye eso? Nos encontramos. Re, y ver, si, 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 no, no nos encontramos, nosotros, 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 tiene que haber, nosotros, lo trabajamos por aquí, no sé por dónde, tú diga, repita eso, repita eso, repita eso, nos encontramos, nosotros, nosotros, yo y ella, eso, bueno, sigamos, ah vaya, entonces, aquí, ya terminó, Humberto, Humberto, para Marisela, para Wilson, como tú le tienes, está, entonces, vayamos con Wilson, siga, las preguntas, siguiente, Wilson, uno para Marisela, y uno para Humberto. La ronajel, ríj, catrej, le, hum, alá, chiu, chile, nimbe, eso va bien, para Marisela, repítaselo, otra vez a Marisela, para que, le dé tiempo, de analizar, de entenderlo, y luego, dar su respuesta, repítaselo, la ronajel, quij, catrej, le, hum, alá, chiu, chile, nimbe, ahí estamos, que, que le está preguntando, y Marisela, la, es el inicio, de la pregunta, la, que sí, o que no, la ronajel, y, no sé, todo, todos los días, qué, todos los días, espera, ¿Quién? Espera a un joven A la orilla del camino En castellano sería más, ¿verdad? En castellano sería más de esta forma ¿Te espera todos los días el muchacho en la orilla del camino? La tienen controlada Ahora le diga a usted que Sí, no, pero en Kiché ¿Quién? 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 ¿Quién ella? ¿Qué más? ¿Lejón? ¿Alá? Muy bien, muy bien, ahí está Entonces aquí lo vemos todavía escrito, pero ya en la parte ya más oral, ya Y aún no lo va, ¿verdad? Modelerar rápido Cambio y el objeto Inmediatamente Y si usted quisiera negar ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Flexivo, entonces. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Quieres que nos ayudemos en nuestro trabajo? Dice Humberto, yo no quiero que nos ayudemos en nuestro trabajo, porque ustedes son muy haraganes, dice. Bueno, terminemos ahí entre dos, entre Marisela y Humberto. Una pregunta cada quien, una respuesta cada quien, con los dos que estamos terminando aquí. ¿Quién empieza? Vaya, Marisela, haga la pregunta, entonces. Muy bien. ¿Quién es el sujeto? ¿Y qué respuesta? ¿Quién es el sujeto? Siempre que sean terceras personas, eso lo hemos venido trayendo desde los niveles anteriores. Cuando son terceras personas en la pregunta, pues en la respuesta no cambia, ¿verdad? Porque es la lógica, ¿verdad? Todo idioma. ¿Cuándo se esperan ellos? ¿Cuándo se encuentran ellos? Ellos se encuentran. ¿Cómo se encontrarán? En eso no cambia, entonces sigue en el mismo sujeto. Ahí está la respuesta. El tiempo, bueno, puede ser mañana o dentro de un año, etcétera, etcétera. Vaya, ahora le toca la última, Humberto, para Marisela. El dativo, el dativo, el dativo, es parte de la lección que estamos trabajando aún. ¿Qué? Responde Marisela. ¿Entiende la pregunta? Esto de ya, no sé qué es. Yaic, yaic. ¿Qué verlo es yaic? Dar, entregar. ¿Qué te dieron tus amigos? A ti, pues, bueno, en castellano ya no menciona eso, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué te dieron ellos a ti, pues? ¿Qué te dieron tus amigos? Todos digan, ah, me dieron comida, me dieron algo, ¿verdad? Tiene que, pregunta, ¿qué? El objeto, ¿qué fue lo que le dieron? ¿Qué fue lo que le entregaron? Diga, ¿algo con dos? Agua fría. ¿Qué es lo que le dieron? 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 El otro aspecto En la pertenencia ¿Sí? ¿Qué me dijeron a mí? ¿Qué me dieron a mí? ¿Qué me regalaron a mí? ¿A quién? ¿A quién? Chuech Chahuech Echrech Es a él Para él Hacia él Chechla Chechch Chihuech Chechalac Chechchere Pero no funciona solo Sino antes, antes Tiene que haber Algo de acción Que vaya dirigido A alguien Y ese alguien Lo van a encontrar De esta forma No se queda ninguna persona Sin ser marcada Todas las personas Son esos Entonces trabajen más esto Y los reflexivos Pues ni modo Es también acción Hace la acción Hace la acción ¿Quién hace la acción? Puede ser yo, tú, él, nosotros Depende de la acción ¿Quién hace la acción? ¿Y quién recibe? ¿O sobre quién mismo? Cae la acción Pues es la misma persona Es la misma persona Es la misma persona Nos acompañamos Nos acompañamos Nos esperamos A ustedes esperan A ustedes si quieren Si aprecian Son ustedes mismos Los que hacen la acción Y ustedes mismos Reciben la acción ¿Cómo va a Pues identificarse? Pues a través De este We Pueden agregarle El sujeto Pues perdón No es el sujeto No es el pronombre We Por ejemplo Cuando dice Yo me lastimé Yo mismo Causé la acción Y Yo mismo me la causé En otras palabras Para mí mismo ¿Qué te pasó? Te golpeaste Es Esta es Eres tú Quien ha hecho La acción Para ti mismo Entonces Esto es Lo que Hemos basado La lección De ahorita ¿Verdad? Esas dos partes Pero ¿Se dan cuenta? No dejan De trabajar Solo Sino Hay que seguir Utilizando Los Los Veros Que hemos aprendido Entonces Nos quedan Dos tareitas Para la próxima Clase Vamos Al inicio Vamos a Trabajar esta parte Que es más de Completar Y todo Lo vamos Vamos a hacer En la misma dinámica Que hicimos hoy Para que Aprendan más cosas Pues hay dudas Todavía Pero Hagámoslo Es mejor Que Lo hagamos Entre todos Algo Aprendimos Y luego Pues hacemos Esta otra En clase También Ya les voy a explicar Que es lo que Queremos Tratar aquí Pero antes Esto Y luego Pues A ver Pues Entramos a otra Parte ¿Verdad? Pero Terminemos aquí La próxima clase ¿Si? Estamos Estamos Otra semana Otra semana Las lecciones Las lecciones Que han tenido Anteriormente Tienen Muchos Verbos ¿Si? Entonces Tómenlas ¿Verdad? No se quedan Ahí atrás Ahí estamos ¿A esos Últimos días? ¿Si? Casi Diario 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 Si 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 Igual Aquí Se ha dañado Parte ¿Verdad? No todo Pero si Parte Pues Por los mismos Efectos Que ya no Ya no llueve Normal Uno ya no sabe Cuando viene el agua Y cuando no Mira en septiembre En septiembre Es muy lluvioso Pero casi Que no hubo lluvia Mucho Si pues Bueno Entonces Nos vemos La próxima semana Y feliz día Y nos vemos Entonces Adiós Marisela Wilson Gracias Gracias Gracias.